María González realizó un mini desfile en su local para que ustedes conozcan la colección María del Almendro 2015. Van a ver una propuesta para cada momento del día, así que mamás estén atentas. Y aprovecho a decirles que tanto María como todo el staff de chicas que trabajan en María del Almendro les desean un muy feliz día. Ahora sí, compartimos la colección. It is Fading of the day As night takes over And I can almost feel You're here Your memory remains I breathe in closer I swear that I still feel You're near The cooling is taking on It's taking on So far away You've gone so long You've gone so long Oh, and I'm waiting Till that day I'll take you out I'll take you out Know that I'm waiting And I'm waiting I'm waiting On to bear your grace And I'm falling So cold without you Always in my mind To hear you calling ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!